¿Qué haces Lissi? ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Acá, en el medio de un quilombo. Pero pará, ¿quilombo? Hice un... Pará, hice el video con Panam y se me incorporó el demonio. Claro, es verdad. ¿Qué te pasó? Pero a ver, ¿qué te pasó más allá del bloqueo? Primero, ¿cómo te enterás que estás bloqueada? Porque ahí lo que decís es, me acabo de enterar. ¿Cómo te enterás? Sí, primero me cuenta una amiga y que se ve que... Bueno, no sé cómo. Entonces yo agarré automáticamente y me metí. Porque como yo sigo bastante a Florencia, la sigo en Instagram. Bueno, la sigo igual todavía porque yo no la bloqueo, no tengo ningún inconveniente. Es más porque chusmeo mucho, porque me gustan sus fotos, sus looks, la ropa. Hay gente que uno sigue y uno todo el tiempo va chusmeando y va mirando. ¿Qué sé yo? A Sofía Sámbolo. Hay un montón de gente que hago eso. Pero no es para buscar camorra ni nada. Y cuando me vi bloqueada, se me dio por poner eso. Y dije, bueno, cifló los huevos desde que yo salga a hablar de ellas. Porque últimamente estoy hablando todo desde lo de Mabel. Y entendí que su enojo era por eso. La verdad es que nunca lo pensé en genitalidad. O sea, quien piensa en eso es porque esa persona está poniendo el foco ahí. La verdad que yo no. Porque las madres a sus hijos les dicen, mamá, voy a dejar de romper los huevos. O sea, es algo que nosotros usamos como para decir, me tienen harta, estoy cansada. Nunca lo pensé, de verdad, porque si no se lo hubiese dicho con peores palabras, si quisiera. Y aparte, entre gitana no nos vamos a pisar la pollera. O sea, no está tan bueno que yo me meta con algo así, justo yo. ¿Entendés? Desde la maldad. Sino que fue una frase común y corriente que se utiliza todo el tiempo. Por lo menos va, no sé, por ahí yo soy una loca y la uso yo mucho. Pero la escucho todo el tiempo en mujeres, en hombres. O sea, va más allá del género, para mí. No, pero además se nota. Ovarios es como valentía. ¿No viste que la gente cuando quiere usar algo valiente, algo dice, los ovarios que tiene. Y cuando algo te jode, decir, metí en las pelotas ayer, lo dijo Luis Alvironi, y la verdad que no me lo imagino con un pene. No, desnuda. No me importa lo que tiene Luis Alvironi ni nadie abajo. Solo lo dije como un dicho. No, igual se notaba. Yo lo noté cuando leí la frase de la manera que la escribiste, de una manera coloquial de decirlo. De cancha. Incluso sin ese y todo. Que necesita propósito. Claro, sí, a propósito, obvio, a propósito. Y tenés claro, no sé, por qué esto de que te confesaron. Y es más, mirá, yo te digo algo, te voy a hacer una confesión. A ver. Yo últimamente, cuando no tomo repercusión, me da fastidio. Como no lo levantaba nadie, entonces yo misma le mandé mensaje a Marina. Te quiero, lo puse en el chat de intrusos, sí. Todo genial, me encanta. No, te iba a preguntar si tenés más o menos claro cuándo te bloqueó. Porque después de que estuviste en intrusos, en Twitter estuviste fuerte, respondiéndole a un seguidor. En un momento pusiste algo así como, el día que me veas cagarme en un hermano, moleme a palos. Ah, sí, porque me empezaron a decir cosas como que yo me estaba metiendo en algo que no me importaba. Y la verdad es que sí me importa. Porque es la mamá de mi amigo, ¿entendés? O sea, no es que yo me esté metiendo de la nada, que no conozco absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Me meto porque se me da la gana y porque no es ilegal y porque estoy hablando de lo que a mí me parece, de la sensación que tengo yo y con lo que respecta a la mamá de alguien que quise mucho y a la misma Mabel que quiero mucho. No, sin ser su amiga. Es más, yo no comparto nada con Mabel. Ella nunca la vi después de lo que pasó, que me fui a sentar a intrusos. Se encontraba en el otro día a almorzar y yo no fui. No es que yo estoy todo el día atrás de la bombacha de Mabel, ¿entendés? De todo lo que dijiste... ¿Estás enojada con vos, digamos, porque realmente lo presentís así? ¿O alguien vino y te lo contó también más allá de mirar esto en Twitter? No, nadie me dijo nada. Nadie me dijo nada. Yo supongo que está enojada porque estoy bloqueada en el Twitter, ¿no? No, ¿sabés por qué está enojada? Es más, yo estoy invitada creo que la semana que viene o esta voy a polémica en el bar. O sea, yo no tengo ningún problema. ¡Ay, qué es el encuentro! ¡Quiero ese encuentro! ¡Qué hermoso! ¡Pero mí, que es el encuentro! ¡Pero perdón, perdón! Está esa invitada, pero ese día de invitación, ¿está Florencia también? Todos los días, una figura. No, 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 cuando se va de gira no, no está. Ella trabaja ahí. Pero se va de gira. Pero cuando ella está de gira yo también estamos las dos haciendo. O sea que se van a encontrar. En la misma empresa. De todas las frases... Sí, pero no tiene nada de malo. De todo lo que dijiste, Florencia, ¿qué pensás que fue lo que le pudo molestar? Cuando dijiste lo de la saliva, cuando opinaste de lo de Mabel, ¿qué de todo? Todo eso en ese horario. De un amigo. De Castro en un amigo. Y puede ser que capaz que... Para mí, con esto que decías, lo que contaba Marina recién, después de Intruso, que empecé a... como a seguir un paralelo entre... que me decían de lo que ella escribía y yo contestaba sin nombrarnos. Capaz eso, ¿viste? Como sintió que yo la invadía. Para mí... Yo tengo una teoría. ¿Entiendes? Sí, sí. Vos no la compartís, Lizy. Yo creo que... Yo hasta ahora, mirá, la verdad es... Pará, perdón, un segundito, solo esto. Yo hasta ahora siempre traté por alguna razón u otra a tratar de bajar los... Tratar de siempre... Ay, bueno, perdón, mil disculpas, bueno, tal cosa. O salir del tema porque no quería dar una imagen de dos chicas trans tipo peleando y todo eso porque me parecía por una cuestión de respeto al género y todo. Pero, ¿viste? Llega un momento que decís, bueno, basta, tampoco soy la trabita santa, ¿entendés? La gente cree... La gente solo cree que porque fui pobre, mi padre no me reconoció, no tenía para comer y todo, tengo que ser sancayetana, ¿no? Soy un HDP como todos, hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere, a veces digo cosas buenas, a veces me equivoco y pido disculpas, a veces no me equivoco y no tengo ganas de pedir disculpas, a veces me equivoco y tampoco tengo ganas de pedir disculpas. Soy una persona como cualquier otra. O sea, eso no quiere decir que uno no pueda, las necesidades por las que uno pasa no te convierte en, ¿cómo se puede decir?, o en un HDP o en una santa. Solo uno se va comportando con el día a día y con lo que le surge. No siempre uno está del mismo ánimo, a veces yo leo cosas y me da risa, otras veces leo cosas y me da bronca. No siempre uno está del mismo ánimo, a veces yo leo cosas y me da risa, y me da risa, y me da risa, y me da risa. Gracias.